Espero que haya poco sitio. Díselo al comandante, su ase está aquí. Oye, mira eso. ¿No puede ser? ¿Un Espartam? ¿En serio? Será mejor que no esté aquí. Nos va a ir bien. ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera. Apuesto que sí. Jefe, me alegra verte. Igualmente, señora. Vamos a ponerte el día. Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal. Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron... extremas. Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte, pero envió todas sus fuerzas aquí, al este de África, en las ruinas de Nueva Mombasa. Y entonces se pusieron a acabar. ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos, pero solo temporalmente. Ahora el Profeta de la Verdad está buscando algo llamado el Arca, desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo. Si lo logra. La humanidad. El Covenant. Cada ser inteligente de la galaxia. Los anillos nos matarán a todos. Señora, tengo a Lord Hood. Pásamelo. ¿Buenas noticias, Comandante Kiss? Tan buenas como se puede, señor. Ya veo. ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor. Me alegra oírlo. A la Comandante se le ocurrió un buen plan, pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos lograrlo. Las naves de verdad están agrupadas sobre la excavación y su infantería colocó baterías antiaéreas alrededor del perímetro. Pero, si neutralizamos una de esas baterías, si abrimos un agujero en las defensas de verdad... Comenzaré un ataque a bajo nivel. Le daremos justo donde más le duele. Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves. Es un gran riesgo, pero... tengo confianza. ¡Carajo! ¡Otra vez no! Generadores de emergencia. ¡Ahora! Los escudos fallaron, cayeron y se cargan. Cuando vuelvan a funcionar, reestablezcan el contacto con Lord Hood. Hagan saber... Todos ustedes son gusanos. Agazapados en el barro. ¿En qué estarán pensando? ¿En qué podrían escapar al fuego inminente? No. Su mundo arderá hasta que su superficie no sea más que ruinas. Y ni siquiera su demonio vivirá para introducirse ennegrecido en su agujero para estropear el reflejo de nuestro paso, la culminación de nuestro viaje. Pues su destrucción es la voluntad de los dioses. Y yo... Yo soy su instrumento. Arrogante cabrón. Le encanta el sonido de su voz. Suele hablar de mí. Da la orden. Cerramos la tienda. ¿Señora? Nos van a atacar. Todo el personal... Los heridos. Hay que sacarlos a todos. ...para evacuación inmediata. Aunque los tenga que llevar yo mismo. Señora, los líderes piden un punto de reunión. ¿A dónde deberían ir? A la guerra.